Hola Astilleros, la nueva contratación de Melec, Facundo Barceló, está muy contento de pertenecer al bombillo. En Twitter publicó que está muy feliz de comenzar el desafío que tiene con los eléctricos. Agradeció a la institución y a la hinchada por confiar en él y dará el máximo para lograr grandes objetivos. Al final de su publicación dio aliento a los azules con un vamos bombillo. La Conmebol ya dio a conocer los horarios y fechas para la fase 1 de la Libertadores. Barcelona se enfrentará a progreso de Uruguay de ida y vuelta. El primer partido se jugará en Uruguay el 22 de enero a las 7 y media de la noche y el otro choque el 29 de enero en Guayaquil, también a las 7 y media. Según el periodista Daniel Navas en Twitter, expresó que el jugador José Francisco Ceballos Jr. habría sido ofrecido a la dirigencia de Melec. El exiliga de Quito actualmente está jugando en la primera división del fútbol de Portugal, en el Portimonense, donde también pasó por el Oqueren de Bélgica. Sería una buena contratación para el bombillo, aunque hay muchos factores para que esta posibilidad no se dé. Y una de esas es porque su papá Ceballos no permitirá que llegue a su equipo rival, ya que es barcelonista de corazón. El ex-Emelec, la hormiga Paredes, está buscando equipo y hay una posibilidad de que llegue al Nacional, así expresó la presidenta del Nacho, Lucía Vallecilla, y sobre Máximo Vanguera de cuando será presentado oficialmente, ya que en Barcelona salió por la puerta de atrás, donde en la institución lo dio todo. Usted ya confirmó el interés real y 100% por Máximo Vanguera. ¿Cuánto se hace oficial en el Nacional? ¿Cuándo vemos en su cuenta bienvenido Máximo al Nacho? Yo quisiera el día de mañana en la tarde que quiero concretar con otros jugadores también se incorpore él. Hoy en la noche hemos conversado, está esperando el tema del finiquito y nada más. Inmediatamente pasará a ser del club nacional. ¿Qué tan cierto es el interés sobre el jugador Juan Carlos Paredes? Sí, estamos conversando con él, es uno de los jugadores que nosotros estamos trabajando. Falta muy poco para que se dé la llegada de Bruno Piñatares a Barcelona. Su representante Johan Wilson declaró para Radio Caravana que solo falta de club a club que se concrete. Ya se conoce el interés de Barcelona por Bruno. Ya hubo una propuesta, él quiere jugar en Barcelona. Ya llegamos a un principio de acuerdo entre el jugador y Barcelona. Esas fueron las declaraciones del representante de Piñatares. y solo faltaría que Barcelona y Delfín concreten. Ya se dieron los horarios para los partidos de ida y vuelta de Melec en Copa Sudamericana. Los azules todavía no tienen a su rival, pero se sabe que será un equipo boliviano. El cotejo de ida será en Bolivia el 6 de febrero a las 6 y 15 y el de vuelta en Guayaquil el 20 de febrero a las 7 y media de la noche. Esta fue toda la información. No olvides suscribirse, comentar y darle like. Síguenos en nuestro fanpage amarillos y azules. Conmigo será hasta un próximo video.